y ahora nos vamos a ir a la terminal de transporte del Salitre, esto en el occidente de Bogotá. Julián Peña, muy buenas tardes, ¿Cuál es el panorama en este punto? Y además, ¿Cuáles son esos controles de las autoridades allí? ¿Qué tal? Un saludo para usted y para todos los televidentes aquí desde la terminal de transportes de Salitre en Bogotá. Siguen llegando cientos de personas en busca de un etiquete para llegar a diferentes municipios y ciudades del país. Vamos a hablar con la gerente de esta terminal para que nos cuente cómo ha transcurrido esta jornada. Gerente, buenas noches, ¿Cuál es el balance? Muy buenas noches para todos. Bueno, hasta este momento se han movilizado hoy más de 45 mil viajeros, esperamos que sean más de 76 mil viajeros. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted les hace precisamente a estos viajeros? Bueno, las principales recomendaciones es que planeen su viaje con anterioridad, es que tomen el bus al interior de las terminales, es que puedan comprar sus tiquetas de manera electrónica, es que tenemos que seguir observando todas las medidas de bioseguridad y que verifiquen con las empresas transportadoras política para el transporte de sus mascotas y si tienen equipaje sobredimensionado. Muchas gracias, gerente. Y es que precisamente esta Semana Santa ha sido esperada por muchos luego de dos años de la pandemia por culpa del COVID-19. Para muchos, pasar días de descanso con sus familias y para otros, continuar con las creencias religiosas. En lo que va ocurrido del plan Éxodo, se han realizado en el país 45 operativos de tránsito, de los cuales 15 corresponden a terminales de transporte terrestre. Solo en Bogotá, desde el pasado 8 de abril, cerca de un millón 500 mil personas han viajado para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Un llamado a la ciudadanía es utilizar el transporte legal. Solamente con el uso del transporte legal encontraremos tranquilidad y encontraremos cumplimiento de los sistemas de bioseguridad. Seguridad para los viajeros con controles a los vehículos que prestan servicios de transporte en las diferentes terminales de transporte del país. Trabajar y sensibilizar con los conductores sobre la revisión mecánica antes de iniciar el recorrido, sobre todo los temas de de revisión también del estado de salud y de tareas como la alcoholimetría, pero sobre todo en la sensibilización de evitar los temas asociados a micro sueños, las pausas activas oportunas y adicionalmente en los temas de la gestión adecuada de la velocidad. Cerca de 443 mil pasajeros se han movilizado este miércoles por las terminales terrestres de Bogotá y más de 158 mil vehículos de transporte intermunicipal están habilitados para los viajeros. Bien, y para los viajeros que se movilizan en sus carros particulares, las recomendaciones de las autoridades es que salgan con tiempo y eviten los excesos de velocidad. Los trancones también han sido un problema para estas personas, más que todo en el sur de Bogotá, para las personas que se movilizan hacia Girardot, Torima y el departamento de Cundinamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!